¿Qué es el requerimiento que hay original de más de 3 mil millones de pesos? A la fecha solamente se están contemplando 500 millones de infracción y él es un ingeniero civil que conoce la materia y me decía que de lo que se tiene hasta ahorita supuestamente contemplado no se está dejando ni un solo centavo para el mantenimiento de la infraestructura que ya existe y que tiene serias anomalías de tal manera que los 3 mil millones de pesos de que se habla son para obra complementaria pero no existe, me decía, previsión presupuestal para el mantenimiento y conservación de bordos que ya presentan en estos momentos problemas en el Estado de Tabasco El asunto es muy delicado Yo ahorita de manera personal plantee en la Junta de Coordinación Política la necesidad de que el Congreso del Estado se integre a este tipo de trabajos y hagamos frente común para gestionar los recursos que Tabasco necesita para manejar adecuadamente su recurso hidráulico Yo he estado comentando que en el 2007 el pueblo de Tabasco escuchó a Felipe Calderón con Andrés Graniera al lado decir que cueste lo que cueste se iba a atender el problema hidráulico de la entidad que no se nos olvide, en Tabasco existe el 33% del recurso hidráulico nacional de tal manera que tiene que verse como prioridad con el gobierno federal el manejo del agua en Tabasco Entonces vamos a seguir insistiendo tenemos que integrar a la Cámara Local a estos trabajos y muy pendientes con nuestros diputados federales porque estoy viendo problemas muy serios en la conformación del presupuesto 2012 en esta materia y que puede ser de un prejuicio irremediable para el pueblo de Tabasco ¿Su opinión diputada respecto a los resultados del gabinete de comunicación estratégica en torno a la evaluación que hacen de los gobernadores en donde en primer lugar queda el gobernador Sabines y en penúltimo lugar queda el gobernador Andrés Granier con la situación de la confianza y de su ejercicio de gobierno? Pues mira, qué bueno que un asunto de percepción ciudadana ahora puede ser medido científica y técnicamente Casualmente en la sesión pasada donde se aprobó la cuenta pública de Granier manifesté que las cosas no se están haciendo bien en Tabasco y lo demostré con datos oficiales en materia de desempleo, en materia de pobreza de falta de competitividad, inseguridad, etc. y ahora lo que manifestamos con datos de cómo está el estado de Tabasco ahora se mide la percepción ciudadana que el pueblo de México tiene de sus gobernantes y qué bueno que tengamos referentes no es lo mismo analizar Tabasco aisladamente del contexto nacional que ya cuando lo analizamos en su contexto global se confirma lo que hemos venido diciendo el gobierno de Granier es un desastre es lo peor que nos ha pasado en la historia contemporánea de Tabasco y repito, una cosa es lo que escuchamos diariamente y otra cosa es el reflejo que haciendo uso de la ciencia y de la técnica que permite medir la tecnología social se confirma una vez más Tabasco en los últimos lugares es decir, Granier es un pésimo gobernante que solamente es rebasado por uno peor que él pero él es peor que 28 más de tal manera que, me entero se confirma lo que hemos venido diciendo es el gobierno mandado del PRI es Granier el que ha hecho las cosas mal en la entidad y que se refleja claramente ya con mediciones científicamente demostrables de haber algo que husellen y que se escribe la necesidad contra las‬ entre las personas se quiere decir la gente que se enfumja y que la gente que se encuentra es que se relaciona en la sociedad se nie es серьезada y que sí